A continuación, vida y tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología. Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Vida y Tecnología. Estamos con los temas que a ustedes les pueden interesar y uno de ellos es qué se hace con los datos que usted pone en una página web, en un registro de algo, cuando usted entrega su número de cédula o sus datos personales para algunos servicios. ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar en los próximos, no sé, semanas, meses, cuando la Asamblea Nacional decida tratar el tema de la Ley de Protección de Datos? Una ley que quiere ponerse al día con algo que en el resto del mundo ya está sucediendo. Es decir, cuidar los datos personales. Nosotros tenemos un activo muy importante en este momento que es nuestra información. y queremos saber cuál es la información que está permitido o que se va a permitir entregar, cómo la pueden usar, qué derechos tenemos y también qué obligaciones en el caso de que nosotros estemos recolectando algún tipo de datos. Por otro lado, también, ¿para qué se pueden usar esos datos y qué tan sensible es esa información? ¿Y hasta dónde se tiene que tomar en cuenta esto a la hora de actuar en relación a nuestra información personal? Por eso contamos ahora con la presencia de Janet Colamarco. Ella es una abogada especialista precisamente en estos temas que nos va a ayudar con alguna información y algunos conceptos que seguro van a ser de utilidad. Janet, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿en qué estatus está este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? ¿Para cuándo se espera tener una respuesta? Con mucho gusto, Paulina. Primero, muy agradecida por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Bueno, sí, efectivamente, en el Ecuador nos encontramos ya tratando y debatiendo una importante ley, como tú lo acabas de mencionar, que es vital para el ecosistema digital y es la Ley de Protección de Datos Personales. Este proyecto de ley fue presentado en la Asamblea Nacional en septiembre del año 2019. ¿19? 2019, así es. Y evidentemente los temas de pandemia también han dilatado de alguna manera el tratamiento más oportuno de la ley. Sin embargo, tenemos que reconocer que ha habido un trabajo por parte de la Comisión de la Asamblea que está a cargo del tema, un trabajo incesante durante estos meses, a fin de poder contar con este proyecto de ley aprobado, esperemos, antes del cambio de gobierno. Es decir, está pensado que la Asamblea, antes de cesar en sus funciones... Antes de mayo, ¿qué? Sí, que pues ya lo tengan aprobado por parte de la Asamblea y esperemos también tengamos ya la sanción del Ejecutivo. Con lo cual entraría en vigencia y en vigor la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador, lo cual, como te comento, es un gran hito. Como tú lo mencionaste, estábamos pues en deuda con este tema en nuestro país y es muy importante porque esta es la normativa que protege la información personal del ciudadano. Pero más allá de la fecha que esperemos efectivamente se cumpla, este proyecto de ley, ¿qué contempla y hasta dónde nosotros como ciudadanos, como personas, debemos estar enterados? Sí, Paulina, te comento, esta protección de datos personales es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido en nuestra Constitución desde el año 2008. Sin embargo, lo que pasaba es que teníamos la ausencia de una norma especializada marco que pueda determinar o regular el ejercicio del derecho. Entonces teníamos la norma constitucional y algunos recursos constitucionales, pero no teníamos otros mecanismos tal vez mucho más eficaces y más fáciles de acceder para el ciudadano correctamente para que pueda acceder justamente a ejercer esos derechos que las leyes de protección de datos les otorgan. Lo que hace una ley de protección de datos personales es justamente el proteger la información personal del ciudadano, es decir, toda nuestra información personal que nos pueda identificar o nos haga identificables. Entonces, con ello te estoy hablando de que el dato personal es nuestro nombre, nuestro apellido, el teléfono celular, nuestro número de RUC. Y también tenemos adicionalmente otra información que nos pueda ser identificable, Paulina, como por ejemplo el ADN, por ejemplo. Esa es una información valiosísima que probablemente no la tenemos tan presente. Así es, así es. Y recolectar el ADN en este momento es no solamente un derecho humano que no tiene que proteger. Correcto. Esa es una gran diferencia, no solamente un dato. El ADN es lo que en ya inmediato o mediano plazo se va a convertir en nuestra cédula de identidad. Correcto. Así como cuidamos el número de cédula, debemos cuidar nuestro ADN. Correctamente. De hecho, acabas de topar un punto muy importante y son justamente el tema de los datos biométricos, que son justamente aquellos datos que hacen relación a nuestras características fisiológicas. Entonces, por ejemplo, tenemos el reconocimiento facial, que tú sabes que ahora con todas las herramientas tecnológicas es muy fácil también determinarlo. Las huellas dactilares, la palma de la mano, el iris de los ojos, todos ellos son datos biométricos. Y justamente por el desarrollo de las tecnologías, cada vez estos datos biométricos se están utilizando más y permiten identificarnos. Entonces, en este sentido, pues la ley justamente está encaminada a proteger también todos estos nuevos desarrollos tecnológicos que nos hacen de alguna manera identificables. Y contarte también que es importante considerar que no solamente es la imagen, la voz incluso puede llegar a determinarnos, a identificarnos. Por supuesto, hay algunos rasgos que nos hacen únicos y eso es lo que se quiere proteger. Correcto. Porque esta información puede ser utilizada o mal utilizada. ¿Cómo pretende protegernos esta ley que está tramitándose en la Asamblea? Correcto, Paulina. Tenemos algunos mecanismos que la ley nos va a otorgar a nosotros como ciudadanos. Entonces, cabe anotar que el derecho a la protección de datos personales lo tienen las personas naturales, es decir, las personas físicas, no tienen las empresas. Esto no es un derecho atribuible, por ejemplo, a un negocio o a una persona jurídica. Pero un negocio tiene que proteger esta información. Correctamente, porque están dentro de los sujetos obligados a cumplir y respetar la protección de datos personales. Entonces, como te decía, nosotros como personas somos quienes vamos a tener estos derechos que nos va a facilitar la ley. ¿Qué, por ejemplo, propone la ley? La ley propone, Paulina, unos derechos que son muy reconocidos en el ámbito de la protección de datos personales, que son los llamados derechos ARCO, que tienen que ver con el derecho de acceso, de cancelación, de rectificación y de oposición. A ver, ¿qué significa todo esto? Cuatro términos. Perfecto. El derecho de acceso es el derecho que yo tengo, por ejemplo, a pedirle a la empresa, sea pública o privada, ojo, que puede ser tanto una empresa pública como privada, o incluso una persona natural que esté manejando datos personales. Yo le puedo pedir por ser informada de si tiene datos míos, correcto, y qué finalidad se le están dando a esos datos. Entonces, de esta manera, este derecho de acceso me permite a mí, sin tener que justificar absolutamente nada, ir donde la persona que esté tratando los datos, sea natural o jurídica, y preguntarle y acceder a esa información. ¿Qué datos míos posee y para qué los está utilizando? Eso es el derecho de acceso. Tenemos también el derecho de rectificación, que me permite, por ejemplo, si es que algún dato erróneo mío se está tratando, consta en algún archivo, yo tengo todo el derecho de solicitar que ese dato sea actualizado o sea rectificado. Entonces, es muy importante porque, como tú sabes, muchas veces se guardan archivos de información obsoleta y eso incluso puede llegar a perjudicar al ciudadano, porque puede ser, por ejemplo, a nivel financiero, que haya tenido una obligación que ya está totalmente cancelada y, sin embargo, en el archivo sigue apareciendo como que una persona aparece como deudor. Entonces, es muy importante también este derecho. De ahí, adicionalmente, tenemos el de cancelación, que yo puedo solicitar, por supuesto, que se eliminen mis datos. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy de acuerdo en que los esté tratando. Es decir, si uno recibe una llamada de un proveedor que uno no ha solicitado, uno puede decirle, le pido que borre mis datos de su base, porque no quiero que me vuelvan a llamar. Correctamente. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Perfecto, perfecto. O sea, cuando me llaman por teléfono, yo tengo derecho a decir eso y ese es suficiente trámite. Así es, así es, Paulina. La ley lo que está justamente, de alguna forma, salvaguardando es que si yo recibo estas llamadas que son absolutamente indebidas o que yo no he solicitado por productos que yo no he requerido, simplemente le digo, por favor, elimíneme de su base de datos y ahí, por ejemplo, sería un clave ejemplo de la eliminación, de este derecho que tenemos nosotros de cancelación. Sí, entonces simplemente le digo a la empresa que proceda a eliminar de su base de datos mi información. Incluso podría preguntarle cómo la adquirió y deberían informarme exactamente cómo llegaron a la información de mis datos, de mi teléfono celular. Y lo segundo que me preguntabas, ¿qué pasa si no cumple? Pues si una vez indicado que debe ser eliminada esa información, volvemos a recibir otra llamada, yo ya puedo iniciar un mecanismo de tutela, que significa que yo puedo acudir ante la autoridad que se está previendo dentro de la ley que va a proteger a los ciudadanos para presentar una queja o un reclamo respecto a lo que ha pasado con mi información personal. Y en ese sentido, pues lo que hará esta autoridad es requerir a la empresa que inmediatamente proceda con el cumplimiento de lo solicitado. Si es que no procediera a hacerlo, pues ya entraríamos en un en el régimen sancionatorio y de las infracciones. Que en este proyecto de ley se están contemplando sanciones bastante rigurosas, por lo que entendemos. Sí, exactamente. Sabes que justamente les comento que el día el día lunes 5 de abril se aprobó en dentro de la comisión se aprobó el según el informe para segundo debate. Toda ley tiene dos debates, entonces estamos ya en el en el digamos de la más fácil final. Correcto. Y te quería comentar sobre el tema de las de las sanciones, que sí, efectivamente fue un tema de mucho debate y discusión dentro de la asamblea, porque realmente eran eran rigurosas, pero tal vez un poco fuera de la realidad ecuatoriana. Entonces podría podrían en algunos casos llegar hasta de pronto el cierre de algún negocio o perjudicar a las empresas que el sentido de la ley no va hacia eso, no quiere el cierre de las empresas. El sentido de una ley de protección de datos es crear conciencia ciudadana y de las personas que manejan los datos. Entonces ahora las multas han bajado en este nuevo informe, pues que obviamente todavía no es un tema decisivo. Hay que esperar todavía que pasen el segundo debate en el pleno de la asamblea, pero lo que ha pasado es que se han equilibrado un poco más. Entonces efectivamente tiene que haber sanciones porque tiene que tenemos que tener justamente esta prevención para todos de saber que si no se cumple la ley, pues evidentemente va a haber una 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 sanción. Pero muchas veces se piensa que este tipo de accesos o de permisos o de procedimientos son para las empresas grandes, pero en realidad todos los que manejan datos deberían considerarlo porque todos estamos sujetos a la ley. Correctamente. Una empresa pequeña, por ejemplo, si yo tengo una ferretería y yo tengo la base de mis clientes que me han comprado en el último año, ¿qué tengo que hacer para poder enviarles una información? Por ejemplo, tengo una oferta de pinturas ahorita que se acerca el verano y quiero notificar a mis clientes que tengo esta información o tengo esta oferta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo proteger la información de mis posibles clientes? Sí, perfecto. Mira, efectivamente la ley pues no, no, no busca de alguna manera restringir lo que es la actividad comercial. Justamente lo que quieres encauzarla y fijar algunos límites, encuadrarla dentro de algunos márgenes. Sí, entonces lo que te está diciendo, por ejemplo, la ley es que tú para poder llegar a tus clientes, para darles un producto personalizado o nuevos servicios, lo que tienes que contar es con su consentimiento. ¿Y cómo le pido el consentimiento? Sí, mira, lo que puedo... O cada vez que alguien viene, yo le pido, ¿quiere usted recibir información mía? Correcto. Hay muchos mecanismos que se utilizan para que las empresas o las personas puedan recabar este consentimiento. Mira que en las páginas web, por ejemplo, tienes algunas políticas de privacidad en donde tú tienes que aceptar. El problema es que generalmente las personas no lo leen y pues que a veces no se entienden tampoco, ¿no? Exacto. A veces son tan largas y extensas que se vuelve muy complicado para el ciudadano revisarlas. Entonces, lo que se trata, lo que se busca es con la norma también que cada vez sea mucho más amigable esta información para que el ciudadano la pueda comprender de una mejor manera. Cuando estamos hablando de un negocio pequeño que de pronto no tiene una herramienta web, lo que puede hacer luego es simplemente cuando una persona va y compra los productos, puede en este momento solicitar si desea recibir información a futuro sobre el producto. Por ejemplo, esa es una manera que se utiliza. O incluso hay casos en que se permite que si no ha sido posible recabar el consentimiento desde el inicio, pues luego se solicite una confirmación o una aprobación de ese tratamiento. Claro, porque precisamente como no había esta ley, como no habían estos procedimientos aprobados, no se tenían esos consentimientos. Correcto. Y eso es una de las cosas que hay que empezar a hacer antes de mayo, que en teoría va a estar aprobada esta ley. Entonces, tomar en cuenta estos detalles tan importantes. Sí, es importante lo que tú mencionas, porque como tú conoces, las leyes no tienen carácter ni efecto retroactivo. Entonces, va a regir desde el momento en que entre en vigor hacia adelante. Aquí es importante, Paulina, comentarte que el régimen sancionatorio va a tener un tiempo de gracia, justamente por lo que tú dices, porque todos tenemos que entrar en esta cultura de protección de datos personales que tal vez para el Ecuador todavía no es tan familiar. Entonces, lo que prevé la ley es que vamos a tener un plazo de gracia de dos años para que las personas que, digamos, han incumplido, pues se les advierta que tienen que cumplir esa obligación, pero sin embargo no caigan en una infracción y en una sanción. Lo cual a mí me parece, desde mi punto de vista personal, muy correcto, porque estos procesos justamente son procesos que llevan su tiempo. Van a tener las empresas, por ejemplo, Paulina, que establecer y adoptar medidas de seguridad para proteger la información. Ese es otro de los detalles que también te quiero que abordemos. O sea, ¿cómo puedo proteger? La gente puede decir, ah, es que me robaron la base de datos. Eso, pero es mi responsabilidad poner los candados adecuados para que esa información no empiece a circular. Como ya ha pasado y hemos tenido casos en el Ecuador muy sonados y lamentables de datos que se han robado. Sí, correctamente. Sí, creo que este es uno de los, digamos, de los pendientes de todas las personas que manejen datos. Es uno de los principales pendientes. Es decir, van a tener que hacer una revisión de toda la norma, identificar cuáles son las obligaciones y hacer un cronograma de cumplimiento de las mismas. Y el tema de la seguridad es esencial, porque lo que va a pasar, Paulina, es que no va a poder una empresa tener, por ejemplo, un archivo en un Excel sin seguridades. Es decir, en una computadora con la típica clave 1, 2, 3, 4. Correctamente, correctamente. O sea, las empresas van a tener que asesorarse un poquito y la persona natural también que maneje datos personales va a tener que asesorarse de acuerdo a los datos que maneja cuál es la mejor herramienta de seguridad para cada caso. Porque, ojo, Paulina, no es lo mismo una persona que lleva en su tienda, digamos, una base de datos de quienes son sus clientes, de, estamos hablando de un hospital, en donde maneja datos tan sensibles como son los de salud. Y ahora quiero que hablemos precisamente de los datos de salud y los de los biométricos. Correcto. O sea, ¿qué tenemos que considerar los ciudadanos respecto a eso? ¿Qué es un dato? O sea, hablaste de la voz, hablaste del iris del ojo, hablaste de la palma de la mano, etcétera. Pero a veces no nos percatamos del valor que tiene esto ahora en el mundo actual, donde la información personal es tan vital. ¿Cómo se recaban esos datos y cómo se deben cuidar según este proyecto de ley? Sí, perfecto. Mira, como te decía, los datos personales son toda información que nos identifica y nos hace identificable. Dentro de ellos hay una categoría especial, Paulina, que son los datos sensibles. Los datos sensibles son los que tienen que ver con el fuero interno de las personas o que son muy delicados, cuyo tratamiento podría dar lugar a discriminaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que, como les decía, los datos de salud, las creencias religiosas, la orientación sexual, las ideologías políticas, todo ello entra dentro de estos datos sensibles. Y esos datos sensibles tienen una protección reforzada. Es decir, que quienes manejen estos datos deben ser conscientes de que tienen que proteger esa información de una manera mucho más estricta y rigurosa. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un manejo de datos de salud, pues esos datos de salud van a tener que tener muchísimo más precaución respecto de, como decíamos, cualquier atentado a la vulneración de la seguridad. Entonces, por ejemplo, en la ley está previsto que si hay algún atentado de vulneración de seguridad, se deba notificar a la autoridad. Es decir, que la autoridad sepa que esos datos han tratado de ser objeto de una violenta alteración y entonces la autoridad pueda conocer y tomar los correctivos con la empresa para justamente proteger esa información. Entonces, pues es muy importante justamente el que sepamos diferenciar si manejamos datos, que hay distintas clases de datos. Entonces, tenemos estos datos sensibles que tienen que ser objeto de una protección más estricta. O sea, por ejemplo, en el Ecuador se está hablando ya hace bastante tiempo de tener una historia clínica universal. De modo que si, por ejemplo, tenemos un accidente en la calle, nos llevan a cualquier centro de salud público o privado, ingresen nuestros datos y puedan encontrar si somos alérgicos a algo, si hemos tenido alguna complicación de salud que podría ser sensible, etc. O sea, eso suena maravilloso, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ya, pero detrás de todo eso está quién es el dueño de esos datos, si soy yo o es el Estado. Correcto. Y ahí es donde vienen los conflictos y esos conflictos en el mundo se están solventando como. Correcto. Un punto esencial que acabas de realmente de topar, porque quienes hacen el manejo de estos datos, porque, por ejemplo, los datos de salud en pandemia, al haber un interés público justamente por la pandemia, se justifica el tratamiento de estos datos. Pero no es un tratamiento abierto. Estos datos tienen que tener, tienen que tener las seguridades, tienen que tener un periodo de conservación determinado y tienen que tener una finalidad. Es decir, mis datos personales que fueron recopilados cuando me hago un examen para saber si tengo el virus o para hacer un muestreo, todos estos datos tienen que ser protegidos, tienen que estar cifrados, tienen que ser anonimizados, y no pueden ser compartidos porque es la empresa pública o porque se trata de una autoridad pública, no pueden ser compartidos sin más. Es decir, el clásico ejemplo de lo que pasó hace poco, donde pedían la lista de los vacunados VIP. Eso, ahí estamos violentando ese derecho humano a la privacidad de la información médica. Mira, ahí hay un tema muy interesante, hay un tema muy interesante que se pone en, digamos, sobre la mesa y es el derecho a la protección de datos personales frente al tema de acceso a la información o libertad de expresión. Y ahí, pues la ley no te puede decir que un derecho es más importante que el otro. Ahí lo que va a pasar, Paulina, es que hay que hacer un balance de los derechos en juego y resolver sobre cada caso específico. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tú me planteas, efectivamente eran datos personales, pero al haber un, digamos, alguna preocupación respecto a los intereses que pudieron haber estado detrás, entonces ahí se justifica de alguna manera el tema de acceso a la información. Bueno, como ustedes pudieron haber oído y entendido en esta conversación con Yanet y te agradecemos mucho por esta presencia, esta información es valiosa y debemos estar atentos. Una vez que se apruebe o no la ley de protección de datos que se está tramitando en la Asamblea Nacional, les pedimos que tomen en consideración estos procedimientos que tenemos que tener, tanto para proteger nuestra información como el momento de pedir una información y sobre todo estar atentos que estos son derechos humanos, los nuevos derechos humanos que la tecnología nos está poniendo en relieve y por eso lo hemos tratado esta vez aquí en Vida y Tecnología. Muchísimas gracias por su atención, gracias Yanet por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes Vida y Tecnología Des insólita Los ciegos Vida La fuente ковa La fuente La fuente Los ciegos puedes Que van La fuente